En su visita a la provincia de Barranca, nuestro gobernador regional, Nelson Chuymejía, constató la culminación al 100% de la construcción e instalación de equipos de última tecnología en el hospital de Supe. Chuymejía sostuvo que viene finiquitándose los detalles para la selección de un mayor número de recursos humanos que deberán laborar en la imponente infraestructura, ejecutada en un área de 6.000 metros cuadrados, que cuenta con un novedoso servicio sistematizado a favor de los usuarios. Hemos llegado a Supe, precisamente estamos con el doctor Begazo, recorriendo las instalaciones y básicamente observando que ya está terminado el hospital. Pero aquí ha habido una inversión importante no solamente en construcción, el equipamiento ha sido mucho más caro que la construcción porque el equipamiento implica equipos sumamente modernos, prácticamente todos los equipos son de última generación, son equipos europeos o americanos, casi un noventa y tanto por ciento, casi todos, pero lo importante es que la inversión en este hospital que es el más moderno en la región en este momento, asciende a la suma de 36 millones aproximadamente. Una obra que posee una inversión integral superior a los 36 millones de soles, que se estará poniendo en funcionamiento en las próximas semanas para brindar atención de primer nivel a la comunidad de esta parte del norte chico. Estamos ya finiquitando los detalles para también los recursos humanos, ya estamos en pleno trabajo. Lo que queremos es que la nueva gestión cuando venga tenga ya personal totalmente completo para que pueda hacer una buena gestión. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo, creemos que en pocos días debemos concluir ya el estudio que nos han solicitado y que lo estamos haciendo conjuntamente con el Ministerio y creo que de esta manera va a haber un hospital que va a tener construcción, infraestructura, equipamiento y personal. Y se ha hecho realidad gracias a las gestiones también del ingeniero Nelson Chuy, quien nos ha ayudado y nos ha acompañado al MinSA para lograr algunas cosas. Y es una obra de impacto para Supe y Barranco. No, es una obra de impacto para la región. Por su parte, el director ejecutivo del Nosocomio, doctor Willy Vegazo Pomar, sostuvo que la moderna edificación asistirá al 90% de la población de Supe, que están asegurados al Sistema Integral de Salud CIS, los mismos que son de escasos recursos económicos. Es una clínica, pero va a funcionar como hospital, va a servir a la comunidad. Hay que tener en cuenta que más del 90% de nuestra población son asegurados CIS, son de escasos recursos y creo que se merecen un hospital como el que se ha construido. Por ejemplo, la sala de operaciones es equipada completamente con equipo de última tecnología. La mesa es electrónica, la máquina de anestesio. Inclusive, la sala de operaciones cuenta con un propio ecógrafo para que el anestesiólogo pueda hacer su inducción de la anestesia. Tenemos un equipo de la paroscopía moderno, es el de la última generación. Tenemos también un equipo de endoscopía, que también es de última generación. Tenemos ecógrafos, ¿no? Tenemos tres ecógrafos 4D, que son... ¿Porque no los van a encontrar en el hospital de la región? No, no, aquí solamente supe, no cuentan. Y por ejemplo, los equipos de las servocunas, que es para la atención del recién nacido, también son de última generación. Cuentan con sensores para cualquier emergencia. Y así podemos decir que este hospital, prácticamente todo el equipamiento que tiene es de última generación. Finalmente, el titular de la región Lima recordó los inconvenientes que tuvieron que superar con gran esfuerzo, debiendo modificar los ambientes y adecuar los implementos de acuerdo a las normas vigentes, logrando actualmente contar con estándares de nivel internacional, autorizados por el Ministerio de Salud Minza. Gracias por ver el video.